¿Cómo están amigos de Azteca Deportes? Qué gusto saludarlos aquí desde Verde Valle. Estamos con el piloto de la leañoneta, Marcelo Michel Leaño, el técnico del Guadalajara. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Yo soy tu copiloto en esa leañoneta. Ahí vamos. Muchas gracias. Qué bueno saber que estás arriba del barco del equipo. Yo, sinceramente, esos términos, pues no me acostumbro. No, como yo ni juego. A final de cuentas, tú vas decidiendo el rumbo. Claro que sí. Oye, Marcelo, justamente, ¿hacia dónde va la leañoneta directo a la Minerva? ¿Ha tenido alguno que otro alto en el camino? ¿Cómo sientes que va el equipo? Bueno, es evidente que nos gustaría tener más puntos de los que tenemos. Sin embargo, si nosotros analizamos el transitar de los partidos, el equipo cada vez juega mejor. El equipo ha evolucionado mucho en la idea de juego que pretendemos. Ha logrado tener muy buenos partidos, muy buenos lazos en los partidos. Nos hacía falta un partido redondo como el partido de Santos, donde pudiéramos de principio a fin, pues teníamos muy buen primer tiempo, pero un segundo tiempo regular o al revés, un primer tiempo con algunos errores y un segundo tiempo espectacular. Creo que nosotros estamos siguiendo un camino que es un camino más largo, es un camino más complicado, es un camino con mucha adversidad, pero es un camino que creemos que nos va a dar resultados de manera sostenida, porque no olvidemos que hay algunos equipos que logran ganar, pero después el próximo torneo están peleando el descenso, y lo que nosotros estamos buscando es trabajar en un equipo que merezca ganar para buscar ganar sostenidamente. Sabemos que ese camino también está rodeado de críticas, porque un equipo como el Guadalajara siempre tiene que estar arriba, y no hay excusa que valga, nosotros tenemos que rendir cada partido, pero creo que estamos por un camino correcto que nos va a dar la posibilidad de darle mucha alegría a la gente. 18 juegos dirigidos en esta etapa con Guadalajara, ¿qué significa estar en el banquillo de Chivas siendo el entrenador más joven del fútbol mexicano? Es un compromiso y una responsabilidad enorme, y la verdad es que me levanto entusiasmado todos los días, y así ha sido desde que empecé mi carrera, yo creo que el día que pierda ese entusiasmo me voy a dedicar a otra cosa, pero también con mucho compromiso, con mucho compromiso, y se lo transmito todos los días a los jugadores, el privilegio que tenemos de ser parte del Guadalajara, del equipo más importante de México, y eso es un privilegio que se tiene que sustentar con resultados. De pronto, ¿crees que han sido excesivas las críticas hacia ti? En el sentido de que te han dicho que no tienes, digamos, la trayectoria para estar en el banquillo de este equipo, que estás en este equipo porque eres amigo de Amaury, o sea, ¿te ha dolido? ¿Te parecen excesivas? ¿Es cierto o no es cierto? Realmente no me detengo a ver las críticas, ni tampoco los halagos. Mi energía tiene que estar al 100% para poder transmitirle a los jugadores lo que estamos buscando hacer. Entonces, tampoco hay que hacer caso cuando las cosas salen bien y de repente hay muchos halagos. Hay que tratar al triunfo y a la derrota como son, son dos grandes impostores. Entonces, yo trato de ser quien soy, una persona enfocada, sencilla, que siempre ve lo mejor de la vida, positiva, que busca que el equipo agrade al espectador. Y en ese sentido, yo creo que estamos en un medio que es muy crítico y que es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a lidiar con la presión. Pero yo sí creo que tiene más presión un doctor que opera una cirugía de corazón abierto y que está la vida del paciente en riesgo. Y nosotros tenemos que saber que la presión existe, pero que es un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio, sí, sí, por supuesto. Oye, cuéntanos, ya mencionabas un poquito la victoria de Santos, ¿no? Qué importante, a lo mejor pasó un tanto desapercibida por todo lo que ocurrió, pero al final son tres puntos en la bolsa del equipo. Pero hubo un detalle, cambiaste de portero. ¿A qué se debe el cambio de Gudiño por el Guacho? Que nosotros, cuando yo me presenté con los jugadores desde el primer día, les hice ver que para mí íbamos a trabajar con un equipo. No con individuos ni con individualidades. Yo creo que la competencia es lo más importante que tiene que tener un equipo que quiere rendir al más alto nivel. Nosotros creíamos que había una posibilidad importante de que mejorara la competencia en la portería y tomamos la determinación de que jugara Miguel y creo que Miguel ha demostrado por qué es un portero referente en este club, siempre trabajando, un día sí, el otro también. Y el partido que se le requirió lo hizo muy bien y ayudó al equipo. Y en ese sentido, Miguel también tiene que saber que si quiere mantenerse en la portería, va a tener que seguir compitiendo al más alto nivel. Y es algo que yo he platicado tanto con Miguel como con Raúl. Y en mi equipo cualquiera puede jugar, de titular o de suplente, pero todos tienen que estar al servicio del equipo. Ok, oye, y uno de los que más ha llamado la atención y que estamos los chivermanos muy ilusionados es con Seba Pérez Buquet. O sea, ¿de dónde salió? ¿Cómo lo descubrieron? ¿Qué onda? Porque en dos partidos la verdad es que ha mostrado cosas diferentes al resto, me parece. Bueno, Sebastián es un jugador que lleva toda la vida en Chivas. Es un jugador que lleva desde los seis años en escuelitas de fútbol Chivas, después en Fuerzas Básicas. Y es alguien que siempre ha llamado la atención por su manera de jugar, por su manera de vivir. Es un muchacho ejemplar. Y yo hace tres años que llegué a Fuerzas Básicas, la primera vez que lo vi, me llamó la atención y dije, ¿de dónde salió este jugador? Y siempre supe que iba a tener una posibilidad de marcar diferencia del fútbol mexicano. Creo que apenas está iniciando su carrera. Lo mejor de Sebastián está por venir, él lo sabe. Ha logrado mantener esa sencillez que le tiene que caracterizar. Ha mantenido su nivel en los estudios, a pesar de que los tiempos se han acortado por la exigencia de la primera división. Y es un muchacho que dentro y fuera de la cancha refleja lo que tiene que ser un jugador del Guadalajara. Y bueno, yo siempre he creído que la juventud está ahí. Hay que simplemente ponerlos. Hay veces que no nos atrevemos a ponerlos porque estamos más preocupados o únicamente movidos por el resultado del fin de semana. Pero si nosotros realmente queremos hacer una revolución importante, a los jugadores hay que ponerlos. La capacidad no tiene acta de nacimiento. ¿Eres capaz o no eres capaz a los 17 o a los 65? El tiempo te da experiencia. Sí, por supuesto. Pero hay veces que yo prefiero la influencia de la juventud que la experiencia que te hace mantenerte. Ayer vimos un partido de alto nivel en Champions League donde hay jugadores que tienen 17, 18 años y están jugando en alto nivel en Champions League. Los jóvenes hay que ponerlos. Alexis y su regreso. Ahora que ya lo tienes de vuelta, ¿qué significa para el equipo de cara al Clásico? Bueno, Alexis es un jugador que ha logrado marcar diferencia para el equipo esta temporada. Ha sido un jugador muy importante para nosotros, también para la selección. Es alguien que está muy al servicio del equipo. Es uno más. Todo el día nos contagia con su espíritu, con su alegría, no solo con la diferencia que marcan los partidos. Es muy importante que, a pesar de que no lo tuvimos, el equipo logró sumar 4 de 6 puntos, mostrando que el equipo es lo más importante que tenemos. Hoy con su regreso, evidentemente siempre es mejor tener al equipo completo para poder competir cualquier partido. Y hoy en día, con su regreso, seguramente veremos esas chivas que estamos viendo jornada tras jornada, propositivas, agresivas, de ataque, que busquen la portería rival. Y, bueno, es un gusto siempre tenerlo de regreso. ¿Y cómo va con el tema este? El famoso de cada semana, la pregunta de cada semana, ¿ya va a renovar Alexis? ¿Cómo está el asunto? Creo que está muy cerca. Veo una disposición increíble de parte de Alexis, de parte de la directiva. Están haciendo todo el esfuerzo de la mejor manera para llegar a un acuerdo. Y yo creo que, que cuando hay buena voluntad, siempre se va a llegar a buen puerto. Entonces, yo espero que pronto toda la familia chivarmana tenga esa alegría. Oye, Chivas, en los últimos dos años, la gente, mucho de lo que se ha quejado, digamos, es de que no han llegado refuerzos. Independientemente si el equipo los necesita o no, de acuerdo con su punto de vista, yo sí creo que de pronto para renovar esas ilusiones en el equipo, la gente de pronto necesita ver caras nuevas, sobre todo que han pasado tiempos sin resultados, en deportivos como tal, con este grupo de jugadores. De pronto, la gente se pregunta, pues, ¿qué Chivas no tiene dinero? ¿No hay lana? ¿De plano, si está muy amolada la cosa o cómo está? No, de ninguna manera. Yo creo que nosotros, si tú ves la inversión que se ha hecho en el club, en fuerzas básicas, en la infraestructura, en tener un equipo en el más alto nivel, al contrario, yo creo que ha habido una inversión muy importante de parte de Amaury, del Consejo, de Unilife. Lo que sí es que tenemos que ser muy selectivos con los jugadores que vienen a Guadalajara. No podemos guiarnos únicamente por grandes nombres que estén ahí, sino tenemos que ver quiénes son los que realmente puedan encajar, como en este caso, el Piojo Alvarado, que ha venido y rápido se ha adaptado a la familia del equipo, ha marcado diferencia, tiene este peso específico que nosotros queremos y necesitamos. Por ahí hay muchos equipos que a través de refuerzos buscan campeonatos de pretemporada, anunciar refuerzos que quizás son muy populares y a la hora y a la hora después en la cancha no terminan por dar ese valor agregado. Entonces, en Chivas tenemos que tener a los mejores, muchos vendrán de fuerzas básicas, también vendrán jugadores de otros equipos, pero sí que tengan ese sello de marcar una diferencia en el club. Oye, de cara al clásico, ¿qué te genera ver a la América en último lugar? Bueno, pues es un tema que ellos te tienen que responder, yo me ocupo en el Guadalajara. Pero te sorprendo, o sea, si es sorprendente de pronto que un equipo con esos jugadores o con ese tamaño, esté en el sótano del fútbol mexicano, ¿no es raro? Yo voy a hablar de las Chivas, de la América, que hable la gente de la América. Yo me enfoco en, nosotros, nuestro objetivo es que el Guadalajara esté arriba y la América tiene que estar en su objetivo. Nosotros tenemos un clásico, queremos darle alegría a la gente, queremos ya que sea sábado para salir a la cancha, darles un espectáculo excepcional, llevar los tres puntos es lo que está en nuestra mente y después que ellos arreglen lo que tengan que arreglar. ¿En la cancha qué te preocupa de la América? ¿Qué has podido analizar del equipo rival, de lo que pueda presentarle a ustedes? Es un equipo que evidentemente la temporada pasada quedó en los primeros lugares, tiene buenos jugadores, cuando se conectan logran hacer cosas importantes, pero en este partido el enfoque principal está en nosotros, en estar muy concentrados, en no cometer errores que a veces nos cuestan, goles en matar el momento del partido cuando tengamos esas claras en el área y sobre todo en confiar más que nunca en la idea de juego. La idea está por encima de cualquier cosa y tú puedes perder en el marcador pero en el partido. Porque si tú pierdes en el marcador pero ganas en el partido, a la larga te va a alcanzar para ambas cosas. Pero si tú ganas de casualidad un día y no estás sustentado con una buena idea de juego, entonces ese triunfo no se va a sostener, va a ser un castillo de cristal. Entonces nosotros estamos trabajando en eso, fortalecer la idea. Si estamos cerca de la idea, seguramente el sábado podremos llevar los tres puntos. Oye, vienen dos clásicos además. Tú eres consciente, me imagino, que estos dos si los ganas te llevan a la luna y si los pierdes te pueden hundir. Sí, por eso nosotros tenemos que ir partido a partido. Y ahorita el que tenemos enfrente es Clásico Nacional y tenemos la responsabilidad de brindarnos al máximo, que es lo que la gente espera, y poder hacer un gran partido. Oye, de Atlas, la sensación que hubo en esta institución de ver los campeones de pronto, ¿qué sintieron? Pues realmente no quisiera desviar la atención. Ellos hicieron su torneo, hicieron sus partidos y bueno, a final de cuentas se llevaron un campeonato, pero nosotros estamos enfocados en llevarnos el nuestro, que es el que sigue. Y el Clásico además tiene ingredientes interesantes, ¿no? ¿Cómo verías, por ejemplo, una final de pronto Atlas Chivas? Ya se ha dado Monterrey Tigres, ya se ha dado América Cruz Azul, ya se ha dado Chivas Pumas de Clásicos, ¿no? Pero falta el Atlas Guadalajara, estaría espectacular, ¿no? ¿Cómo la vería? Chivas campeón. Sí, con esa seguridad. La ciudad estaría vuelta loca. Sí, y el país seguramente también. Oye, Marcelo, finalmente ya para ir terminando, ¿cómo ves esta iniciativa del Clásico Sin Colores, de cada lo que se está haciendo, lo que pasó, la determinación de que los grupos de animación en esta ocasión no puedan estar? ¿Cómo has visto este tema? Lo que ocurrió es muy grave. Lo que ocurrió es un llamado de atención muy importante no solo a los equipos de fútbol, es un llamado de atención a la sociedad. Algo tenemos que hacer más para poder erradicar la violencia en el mundo. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. El fútbol es un hecho cultural, es una maravillosa excusa para ser feliz, es un medio de educación, es un medio de practicar deporte, de transmitir ilusión, pero hay algo que todos nos tenemos que estar preguntando. Entrenadores, jugadores, medios de comunicación, aficionados, sociedad, qué podemos hacer mejor para transmitir valores, para transmitir integridad, para sí hablar, opinar de un partido, pero saber darle el enfoque importante a lo que tiene un partido de fútbol. Y nosotros, en ese sentido, pues tenemos que ser muy solidarios. Creo que lo que estamos proponiendo desde el Guadalajara es una buena forma de mandar un mensaje al mundo de que la rivalidad se quede en la cancha, de que lo más importante es la familia, la niñez, la alegría, el fútbol, y en eso no vamos a escatimar. Nosotros queremos inspirar a México y a través de acciones como estas, creo que hay una cosa muy valiente que tomó a Mauri y el consejo es preguntarnos quiénes queremos ser desde Chivas ante este problema que está ocurriendo en el fútbol mexicano y creo que la respuesta está yendo muy contundente. Perfecto, Marcelo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Piloto de la Leañoneta, yo soy tu copiloto de la Leañoneta y ahí vamos a la Minerva, Marcelo. Bueno, yo sigo trabajando partido a partido y en eso me enfoco. Que haya mucho éxito en el Clásico. Gracias por irnos aquí en Verde Valle. Gracias a ustedes. Nos vemos, amigos de Azteca Deportes. Gracias.